Hola estimados, muy buenos días. ¿Cómo están? El profesor Omar Contreras al habla y hoy les traigo esta pequeña cápsula que va a complementar el trabajo anterior sobre la cuarteta y vamos a hablar de un género un poquitito más complejo que se llama la décima chilena. Y todo esto está dentro de la poesía popular chilena que pasamos a revisar a continuación. Bien, dentro de la poesía popular de nuestro país, sin duda, la décima chilena es la reina por excelencia, ya sea por su versatilidad o por su complejidad. Pero antes de ahondar más un poquito en esta décima, recordemos algunos conceptos que ya habíamos revisado en la cápsula anterior. No olviden que la palabra grave tiene un acento con o sin tilde en la penúltima sílaba. Por otra parte, la palabra aguda es aquella que se acentúa en la última sílaba, ya como por ejemplo avión, camión, baúl. Y una palabra monosílaba es una palabra que, la palabra lo dice, valga la redundancia, tiene una sola sílaba y también es considerada una palabra aguda. También tenemos que recordar el siguiente concepto, el verso octosílabo u octosilárico, como lo pueden encontrar según la fuente. Básicamente, es un verso que debe tener siete u ocho sílabas. Suena contradictorio, pero ya lo explicamos. A. Si tiene siete sílabas, la última palabra debe obligatoriamente ser aguda o monosílaba. Y en el caso B. Si tiene ocho sílabas, la última palabra debe ser obligatoriamente grave. Y así vamos a tener una rima en la décima y, por supuesto, en el verso octosílabo de manera perfecta. Vamos a revisar algunos ejemplos de versos octosílabos u octosilábicos. Por ejemplo, el que educa con cariño. Ahí tenemos un verso con sinalefa y con la última palabra grave. Es decir, que tiene ocho sílabas. El que educa con cariño. Y cariño, por supuesto, es nuestra palabra grave que nos da la perfección de este verso octosílabo. Otro ejemplo es personas va modelando. Personas va modelando. Ocho sílabas. Y la última palabra la marcamos como una palabra grave para que tenga también la perfección de este verso octosílabo. Algún día me iré. Algún día me iré. Siete sílabas. Y la última palabra aguda. Por lo tanto, se cumple la regla de la octosilábica. Y como último ejemplo, a un jazmín y a un pensamiento. Acá tenemos un verso de once sílabas, pero si utilizamos la sinalefa, acuérdense que a un lo podemos dejar en una sola. Y a un en otra. Y nos quedaría de la siguiente manera. A un jazmín y a un pensamiento. Ocho sílabas. Y la palabra pensamiento es una palabra grave. Por lo tanto, también se nos cumple la perfección de este verso octosílabo u octosilábico. Se lo digo de las dos maneras porque ustedes lo van a encontrar así según el libro o según la fuente a la cual vayan. Bueno, la décima es una estrofa de diez sílabas con la siguiente rima. El verso uno va a rimar con el verso cuatro y el cinco. El verso dos rimará con el tres. El verso seis rima con el siete y el diez. Y el verso ocho rima entre sí con el verso nueve. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Y yo les dejo aquí en la parte derecha de la pantalla justamente esta combinación. Uno, cuatro, cinco, dos, tres, seis, siete, diez y ocho, nueve. Que son las rimas. Y una de las décimas más trascendentales de nuestro país es la canción Volver a los diecisiete de Violeta Parra. Volver a los diecisiete después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Y ustedes pueden ver que son exactamente diez versos donde el primero rima con el cuarto y el quinto. El segundo rima con el tercero. Asimismo, el sexto va a rimar con el verso siete y el verso diez. Y por último, el verso ocho y el nueve rimarán entre sí. Ahora se los voy a marcar con colores para que quede aún mucho más claro. Volver a los diecisiete después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Y ahí ustedes pueden ver que la décima quedó estructuralmente perfecta. Ahora quisiera invitarlos a ver un video de uno de los artistas más importantes de nuestro folclore. El que ha sido galardonado en todos los escenarios nacionales. Autor del gran goro de lana. Con ustedes, Jorge Yañez. Existen unos grandes trabajadores en mi país que siempre debiéramos tener aquí arriba en la palma de la mano. Y sin embargo, muchas veces andan por allá abajo humillados y muchas veces ofendidos. Décimas para los profesores de mi país. Personas va modelando al profesor en la escuela. Aunque por dentro les duela fracasar de cuando en cuando. Una ternura de madre define tu vocación. Un libro tu corazón. Y una firmeza de padre. Aunque los perros te ladren, siempre sigues caminando. A tus niños enseñando porque tu norte es el niño. El que educa con cariño personas va modelando. Personas va modelando el que enseña con amor. Sin importarle el dolor de envejecer trabajando. Los años se van pasando. Los años se van pasando. El tiempo vuela que vuela. El educar le consuela de pobreza inmerecida. Y va dejando su vida. Y va dejando su vida. El profesor. En la escuela. Poco le importa el dinero. Aunque merece fortunas. Si le ofrecieran la luna. Sus niños están primero. Trata lo mismo a un obrero que a un guaso con sus espuelas. Que a un tío, a un padre, a una abuela. Todos son apoderados. Dejando su casa a un lado. Aunque por dentro le duela. A veces la ingratitud. Golpea su corazón. Cuando ve la incomprensión de una loca juventud. Se le enferma la salud. El cansancio va ganando. Se queda triste pensando si ha fallado al instruir. O si es parte del vivir. Fracasar. De cuando en cuando. Sin querer ponerte serio. Eres faro. Y eres guía. Libro de todos los días que descorra los misterios. A todo mi magisterio yo lo quiero saludar. Pues la misión de enseñar. Es una prueba de amor. Se despide. Profesor. Un poeta popular. Muchas gracias. Resulta inevitable emocionarse con las palabras del gran Jorge Yáñez hacia nosotros los profesores. Y con este video tan emotivo terminamos esta segunda cápsula sobre la décima chilena. Es decir, dentro de la poesía popular. Espero que les haya gustado. No dejen de escribir. No dejen de componer. No dejen de intentarlo. Porque en los primeros intentos están quizás las semillas mágicas. Que en algún momento nos van a hacer generar esos frutos tan importantes en los futuros artistas. Chau chiquillos. Que tengan un lindo fin de semana. Felices fiestas patrias. Y a crear cuartetas, a crear décimas para esta conmemoración. Un abrazo. Que estén bien. Chau.